¡Cáncer! ¡Feliz cumpleaños mis guerreras y mis guerreros! En esta lectura vamos a estar viendo las energías que vienen para ti, los ciclos que vas a estar cerrando, tus bendiciones, futuro y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y hablando de energías, mira esta belleza. Inicias con la carta del éxito, con la carta del triunfo. Esta energía te está augurando un muy buen futuro para ti. Te está hablando de que vas a estar en la cima, de que vas a triunfar, de que viene ese éxito que tanto has estado esperando. Esas son las energías que van a estar a tu favor de ahora en adelante gracias a tu cumpleaños y gracias a la energía de Dios y el universo que está junto a ti. Así es que prepárate para sentirte en la cima, para sentirte que has llegado a una etapa en donde todo el sacrificio y todo el esfuerzo que has realizado ha valido la pena. Y la otra energía que viene para tu vida, cáncer, es la energía de la armonía, paz, balance, mente, corazón y alma alineados con Dios, alineados con el universo. Preparándote para entonces recibir toda esta felicidad, todo este éxito, todo este triunfo, toda esta abundancia que viene en tu vida con los brazos y el corazón y el alma abiertos. Esta es tremenda energía. Esa energía de armonía es una energía en donde te indican de que la dificultad está pronto a terminar o incluso para algunos de ustedes ya ha terminado cáncer. En donde Dios está contigo apoyándote, cuidándote, protegiéndote. También me están indicando de que es una etapa en donde tu sexto sentido, tu intuición va a estar bastante elevada. Vas a estar vibrando en alto. Esa energía en donde tus corazonadas, tu intuición va a estar conectándote y poniéndote, poniéndote en el lugar y la hora correcta. Mira lo que acabo de escuchar para ti de parte de tus guías. Es tremenda esta energía, esa paz, esa armonía, ese éxito. Hay una tarea que estás pronto a culminar, un proyecto que estás pronto a terminar, incluso para algunos de ustedes estudios. Y esto te va a traer muchísima felicidad. Vamos a ver cuáles son los ciclos que vas a estar cerrando. Y luego de esto vamos a ver las bendiciones para ti. Ya están aquí los ciclos que se cierran. La primera etapa es la etapa de más allá de la ilusión. Una etapa en la cual tal vez tú te la pasabas simplemente ilusionándote. Tenías ideas, planes, proyectos, pero no veías que nada se concretaba. Y esta energía, como está en el ciclo que va a cerrar, entonces me indican de que ahora vas a pasar de la teoría a la práctica. Ahora las cosas se van a empezar a manifestar, se van a empezar a concretar en tu vida. Ya no van a ser solamente ideas que están en el aire o ideas que van y vienen y que de repente no aterrizabas las ideas, no aterrizabas los proyectos, las cosas como que no cuajaban. Mira cáncer, eso es lo que me están indicando para ti. Y de ahora en adelante con esta carta, al cerrarse este ciclo de más allá de la ilusión, donde las cosas no concretaban, las cosas no cuadraban, ahora empieza entonces esta etapa en donde las cosas se empiezan a manifestar para ti. Pasas de la idea a la acción, eso también. Me gusta ese mensaje que te está enviando Dios, que pasas de la idea de la ilusión, de lo pensar, de lo planear, de simplemente sentarte a contar las estrellas, a finalmente tomar la acción y dar el paso. ¿Cuál es el otro ciclo que se va a estar cerrando en tu vida? Tienes la carta de la existencia. Hay algunos de ustedes tal vez que estabas pasando por un momento en el cual no encontrabas tu propósito, en el cual tú te sentías así. Mira, justamente te dije, mirando las estrellas, contando las estrellas, y literal, mira la carta que te sale. Una persona viendo las estrellas. ¡Wow! Hay tremenda sincronización en esta lectura para ti, cáncer, ¿ah? Entonces, esta energía de la existencia te habla de que se cierra ese periodo en el cual te sentías a la deriva, tal vez te sentías perdida, perdido, que no tenías claridad de cuál era tu propósito, cuál era tu misión, qué es lo que tenías que hacer. También me estén diciendo de que rompes como ciertos estereotipos y tomas las cosas entonces en base a lo que tú consideras que es lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que tu corazón te ha llamado a hacer. Por eso es que tu intuición y tus corazonadas van a ser muy importantes. Porque si bien es cierto, en las redes sociales se puede ejercer cierta presión de que todo el mundo tiene que ser emprendedor y todo el mundo tiene que tener su negocio, tal vez algunos de ustedes, sí, eso es lo que tu corazón te apasiona, y si es así, entonces Dios está a tu lado apoyándote. Pero tal vez a algunos de ustedes en realidad les gusta la estructura que ofrece y seguridad que ofrece un trabajo de 8 a 5. Y no hay nada malo con tener un trabajo de 8 a 5. Habemos millones, billones de personas en este planeta y algunos están con ese destino, con eso que les gusta hacer un trabajo de 8 a 5. Y si tienes un trabajo de 8 a 5 y te gusta y quieres crecer allí, está bien. Pero hay una tendencia en redes sociales y en los videos de que ah, todo el mundo tiene que ser emprendedor y todo el mundo tiene que vender. No. Si a ti tú ves esos anuncios, esos videos y tú dices ah, qué bueno por ellos, en verdad a mí me gusta la estabilidad de un negocio o yo quiero crear mi propio negocio. Entonces conecta siempre con lo tuyo. Y con esta carta de la existencia, ese ciclo en el cual tal vez te estabas dejando llevar por lo que tú sentías que la sociedad iba a aceptar de ti o lo que debías hacer porque era lo nuevo que estaba en tendencia, no porque siempre sigas lo que pasa, sino porque tal vez de tanta información tal vez te llegaste a confundir y caes ahora en cuenta y dices ok, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, atentos. Para algunos es que cuadras en que lo que te gusta es un trabajo de 8 a 5 y vas a buscar una empresa donde puedas crecer. Para otros es independizarse, crear su propio negocio. Y eso está bien. Entonces logras como que cerrar ese ciclo en el cual tenías dudas e inseguridades de qué es lo que quieres hacer y ahora te metes al 100% en lo que te va a llevar al éxito. Y que te va a abrir ese camino del éxito literal que tienes acá. ¡Belleza! ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? La carta de las proyecciones. La carta de las proyecciones es muy interesante porque es una energía en donde hay como un reflejo, se ve como ese espejo en donde están estas personas que están reflejando, están proyectando hacia ti ciertos temores, ciertas inseguridades, en donde vas a aprender a reconocer y vas a cerrar ese ciclo en el cual estabas permitiendo que inseguridades críticas de otras personas te afectaran a ti. Entonces ya no van a haber más personas proyectando sus temores y sus límites en tu vida. Y ahora tú logras reconocer eso. Con esto también me están indicando de que vas a estar reconociendo a una persona o personas o grupos de personas en tu vida, puede ser hasta familia, que de alguna manera u otra estaban limitándote. ¡Uy! No hagas eso, que eso no trabajes ahí, que esa empresa es no sé qué o no, que eso no es bueno. Estabas tal vez escuchando mucho a otras personas, pero que ellos estaban limitándote en base a sus inseguridades, no las tuyas. Y esto es un ciclo que vas a cerrar, un ciclo en el cual ya otras personas no van a poder proyectar esas críticas y esas inseguridades en ti y limitarte. Bien, estas energías de lo que vas a dejar atrás, celebrando tu cumple. Las bendiciones que vienen para ti, Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Ya tienes la primera carta. Es la carta de la inocencia. Con esto me habla de que una de las bendiciones que vas a estar teniendo es aprender algo nuevo. Y vas a tener una gran facilidad para poder aprender algo nuevo. Y esa va a ser la bendición para ti. Tal vez algunos de ustedes has tenido como cierta cosquillita por ahí, cierto interés en aprender algo, estudiar algo diferente, aprender algún idioma, tomar algún tipo de curso, clase, certificación, algo adicional, algo que te complemente. Pero tal vez te has dicho como que no, que no sé, no tengo tiempo, no tengo energía. Y con esto te están dando la bendición, Dios, de que vas a poder iniciar algo nuevo, vas a poder aprender algo nuevo. Esta carta yo también la veo como la carta del aprendiz. Y también me marca de que se te podría presentar algún tipo de oportunidad de hacer algún tipo de pasantía o de aprender algo nuevo. Pasar un tiempo como conociendo cuál es el verdadero proceso o manejo de algún tipo de empresa, negocio. O aprender cómo se manejan las cosas detrás del mostrador, ¿sabes? Como que cierta información que no conoce el público en general. Lo importante de esto es que la bendición que vas a tener, esa bendición de aprender, incluso podrías estar conectando con algún tipo de mentor o mentora que te va a estar guiando, te va a estar colocando bajo su ala, te va a estar protegiendo y enseñando todo lo que tú necesitas aprender para poder continuar creciendo en tu vida. La otra bendición que viene para ti, vamos a dejarlas aquí listas, tienes, a ver, la carta de hacia adentro. Vas a poder silenciar esas voces de críticas. Si te está marcando cáncer, fíjate acá, acá te marcó esta energía de críticas de otras personas, de proyecciones de otras personas. Mira esta carta también, todas estas energías negativas a tu alrededor. Lo importante de esto, conectando con esta carta de la armonía, es que tú estás en paz. Y la bendición que vas a tener es que, mira, te lo voy a decir de esta manera, con mucha amor y respeto. El mundo a tu alrededor se puede estar viviendo abajo y tú vas a estar logrando finalmente tener control sobre tus emociones y tus sentimientos, en el cual tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy en paz. Mi templo, mi ser, mi luz está en paz. Y los factores externos no controlan mis sentimientos ni mis emociones. Los sentimientos y las emociones las controlo yo. Y siento que para algunos de ustedes, se está diciendo Dios, que esto va a ser una gran protección, esto va a ser un gran escalón hacia los pasos que tienes que dar para poder alcanzar tus metas y tus sueños, tener ese gran control de ti, de que nada te afecte, de que nada te altere, de no dejar que otros tengan control sobre ti. La otra bendición que viene para tu vida, qué belleza de carta. Esta es la carta del loco. La otra bendición es un nuevo comienzo, una nueva etapa para ti. Es dar ese salto de fe en el cual tú dices, creo en Dios, creo en mí, creo en que voy a lograr esto. Tengo fe. Esa fe así ciega, de que no tienes ningún tipo de seguridad, de que las cosas van a funcionar, pero que tú tienes fe en Dios, en el universo, en que las cosas van a salir bien, y das ese paso. Perdón, das ese paso. Eso viene para ti con esta carta del loco. Ese salto de fe. La carta del loco también te habla acerca de nuevos comienzos, y esa es la gran bendición que algunos de ustedes van a tener. Vas a tener un nuevo comienzo en tu vida. Tipo, casi, casi, borrón y cuenta nueva, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en tu vida, hacer algo nuevo para ti, que te va a llenar de muchísima felicidad. Muy buenas energías para celebrar tu cumpleaños, mis queridos cáncer. Y en estos instantes, pues, quiero hacerte un pequeño regalito, aparte de esta lectura que te estoy regalando. Pues, no soy cantante, ni me interesa hacerlo. Esto es para quienes no tienen, quien les cante su cumpleaños en estas fechas especiales de tu cumple, cáncer, pues, yo te lo canto. Así es que, con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Cancer. Happy Birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Cancer. Para todos aquellos que no tienen con quien celebrar el cumpleaños o quien les cante, pues tengo ese mensaje tan especial para ti de parte de Dios del universo, de que vas a estar bien, de que las cosas van a salir bien para ti, de que no estás sola, no estás solo. Estás rodeado con la energía divina de Dios, de tus ángeles, esa energía de protección. Y pues con el amor que te estoy enviando en estos instantes también a través de esta lectura. Cuentas con todo mi apoyo. Feliz cumpleaños, Cancer. Decreto que se abran los caminos para ti, que todos tus sueños se hagan realidad, que tengas mucha salud, mucha determinación y mucha fuerza para seguir adelante. Seguimos. No hemos terminado. Vamos a ver qué viene para tu futuro. A ver. Fuerte abrazo para todos aquellos que están celebrando su cumple. Déjame saber en los comentarios cuándo es tu cumpleaños. Deja tus likes, tus corazoncitos y comparte este video. En tu futuro tienes la carta del Rey de Oros, el 3 de Oros y la carta del 5 de Espadas. Con la energía del Rey de Oros te veo en una posición económica bastante afortunada. Si no lo estás ahora, a futuro lo vas a tener. Recuerda, las cosas no se dan de la noche a la mañana. De que duermes y despiertas con un millón de dólares en el banco. Ojalá, te lo decreto, que se dé. Pero esto me está indicando de que vas a lograr encontrar cierta estabilidad en tu economía. Esto es una energía de estar en control, de estar en una muy buena posición. Esto también podrías estar hablando acerca, si habláramos de trabajo, de una nueva posición, ascensos, promociones. Si estás en el área de educación, vas a pasar al siguiente nivel en cuanto a los estudios. Esto te habla de estabilidad financiera para tu vida. Si has estado esperando, pues que se den algún tipo de aprobaciones, de becas, de ganar concursos. Todo en la línea como de estudios o en la línea de ascender en el aspecto laboral. Está muy bien aspectada esa energía para ti, cáncer, ahora en tu cumpleaños con esta energía del rey de oros. La carta del 3 de oros me habla acerca de reuniones, encuentros, de revisar documentos. Esto podría ser también entrevistas de trabajo. Si estás a la espera de entrevistas de trabajo, ya sea para nuevas posiciones, ya sea para ascensos. Definitivamente vas a estar haciendo algo nuevo. Viene un cambio en tu vida, un cambio de etapa para ti. Que requiere tu decisión, requiere tu acción. Entonces esto me habla de reuniones importantes, de encuentros importantes, de situaciones en donde tu opinión va a ser tomada en cuenta. En donde van a querer tener como algún tipo de retroalimentación con respecto a tus conocimientos, a la experiencia que has estado teniendo. Todo lo que tenga que ver con reuniones, auditorías, entrevistas, va a estar muy bien aspectado durante esta época de tu cumpleaños. Y con la carta del 5 de espadas, escucho de parte de Dios para ti que vas a estar ganando una batalla. Hay alguien tal vez que está en competencia contigo, hay alguna situación tal vez si esa competencia tiene que ver con concursos, tipo becas, como te lo acabo de mencionar anteriormente. Pero me marca también hay una energía en donde estas eran dos personas que de alguna forma estaban tratando de atacarte. Tratando, porque ni siquiera van a poder hacerlo. Entonces si esto no es algo que ha pasado, o hay alguien por ahí a tu alrededor con esas energías de proyecciones. De alguien que ha estado tratando como de afectarte, de perjudicarte, de molestarte. No te preocupes, tú ganas una batalla. Mira, aquí estás tú. Entonces, si estás pasando, porque si me está marcando el mensaje de parte de Dios, del Espíritu Santo para ti. De que si estás pasando por una situación legal, donde hay juicios, hay reclamos. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Estás tal vez esperando que, si es una separación, un divorcio, estás esperando que te asignen lo que te corresponde. Me estás indicando con esto de que hay grandes probabilidades. Aquí tú sales victoriosa, victorioso, de que las cosas se den a tu favor. Así que batallas judiciales. Personas que quieren estar como en competencia contigo. Personas que tal vez a un nivel personal te están de alguna forma u otra tratando de perjudicar. De empañar tu nombre, de crear algún tipo de mala reputación. No lo van a lograr. Ni te preocupes por eso. Usted manténgase en la luz, manténgase brillando, manténgase conectada con Dios, conectados con Dios. Y usted va a seguir echando hacia adelante. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías. Si estuvieses a tus ángeles, si estuvieses a Dios en estos instantes enfrente a ti, ¿qué te diría? Aparte de darte mucha protección y mucho amor. ¡Wow! Mira esto. Confía. Lo que te diría Dios sería confía. Y también cuando te salió la carta del loco te dije tu fe, dar el salto de fe en que las cosas sin tener ningún tipo de seguridad física, material, en este mundo terrestre, en este mundo 3D, sin tener ningún tipo de seguridad, que confíes. Que des el salto de fe hacia tus sueños, hacia tus nuevos planes, hacia tus proyectos, que lo intentes. Y mira la carta que te sale. Justamente te dije, si tuvieses a Dios frente a ti, ¿qué te diría? Dice, confía. Confía en mí. Confía en ti, por supuesto. Confía en que las cosas finalmente se van a estar dando de una mejor manera en tu vida. Otro mensaje. Entonces, tus seres queridos del más allá, ¿qué quisieran decirte? Pide ayuda. Tus seres queridos del más allá te indican, pide ayuda a otras personas. Que la ayuda que necesites te la van a dar. La ayuda que necesites la vas a recibir. Y el consejo de parte de las cartas del propósito de vida, que para algunos de ustedes esto puede ser literal tu propósito de vida. O puede ser, ¿qué hacer para elevar tu vibración, para elevar tu energía más cerca de una energía divina? Es, tienes la carta de sanación, de sanadores. Así que algunos de ustedes, tu propósito podría tener que ver con algún tipo de don, de sanación. Puede ser algo metafísico, algo holístico, prácticas de Reiki. Ya sea que vayas a aprenderlas, por eso está esta energía de mentores. Algún tipo de sanación pránica, algún tipo de sanación. O vayas a tomar algún tipo de método alternativo de sanación. Para algunos de ustedes, fíjate, esto es como una enfermera, un enfermero que está aquí. Así que podría ser también literalmente una situación donde algunos de ustedes tal vez quieren aprender algo con respecto a medicina, enfermería, todo lo que tenga que ver con la línea de dermatología, todo lo que tenga que ver con la línea del cuidado físico, mental, medicina tradicional. Sabes, así, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, todo lo que tenga que ver con esa línea. Radiólogos, anestesiólogos, todo lo que tenga que ver con esa línea te puede marcar a ti importante. Bueno, ¿cuál es el otro propósito? También con esto tal vez Dios en el universo te está indicando de que es momento de hacer esa visita al médico de algo tal vez que te ha estado molestando en el aspecto de tu salud y que tú has estado ignorando. Así que también podría ser el mensaje en donde Dios te está diciendo ¡Epa! Oiga, cáncer. Esa molestia que usted tiene ahí. ¿Qué está esperando para atenderse? Hace rato te he estado mandando señales. Más que clara que esta no puede ser. Vaya a atenderse con sus doctores, por favor. Que le hagan su diagnóstico y su tratamiento a seguir. Así que para algunos de ustedes hay como un jaloncito de oreja de parte de Dios. ¿Cuál es? ¡Opa! El otro propósito de vida para algunos de ustedes. Tienes la carta de el orador o la oradora. Así que esto te está indicando de que parte de tu ton, parte de tu habilidad, tal vez lo que quieres hacer es enseñar o hablar en general. Eso enseñar puede ser maestros, profesores de la línea tradicional de educación, o la línea holística o espiritual, también podrías estarte indicando de que podrías empezar a dar algún tipo de charlas, seminarios, conferencias, o asistir a un evento donde van a haber charlas, conferencias, seminarios. Entonces eso puede ser parte de tu don o puede ser que asistas a algún tipo de evento de estos, charlas, seminarios, conferencias. Y va a ser importante para ti. Si has tenido ciertas dudas o más adelante ahora celebrando tu cumpleaños se te presenta una oportunidad de ir, Dios en el universo te dice, hey, sería bueno que vayas. Al final recuerde, esto es solo una guía. Usted tiene que seguir su intuición, tiene que utilizar su conexión con Dios para tomar decisiones o en lo que usted crea. Y el otro propósito de vida cáncer es, oh, qué belleza. Estás protegida, estás protegido. Este es un mensaje que te manda Dios, que te manda el universo, que te manda la energía divina diciéndote, no te preocupes, estamos contigo. Si has tenido, principalmente si has tenido algún tipo de duda con respecto a la presencia de Dios, el universo en tu vida, de que te esté cuidando, esto te dice, siempre he estado a tu lado. Y cuando veo esta carta y te llega este mensaje, canalizo este mensaje para ti, me llega esta, no sé si esto era algún tipo de meme o algún tipo de frase motivacional o algún tipo de frase en donde es así. Creo que se llama Huellas en la arena, no sé si era un poema. En donde una persona está diciéndole a Dios que, ¿dónde has estado? Que yo estoy caminando en la arena y solamente veo un solo par de huellas, que son las mías. Como ser humano, ¿dónde tú has estado todo este tiempo? Si supuestamente has estado a mi lado protegiéndome. Y Dios le responde y le dice, hija, hijo, uf, se me pone la piel de gallina. Y me entra como una emoción. Algunos de ustedes este mensaje parece que está llegando muy fuerte. Dios le responde, hija, hijo, el set de huellas que has visto en la arena no son las tuyas, son las mías. Yo te he estado llevando en brazo, yo te he estado llevando cargada, yo te he estado llevando cargado, protegiéndote para que las cosas y el mal que ha querido atacarte no lo logre hacer. Entonces esas huellas son mías. Yo te he estado llevando cargada, te he estado llevando en brazo. Guau, un mensaje bastante fuerte que me pone bastante emocional para ustedes. Cáncer, qué belleza de mensaje te está llegando a través de esta canalización que estoy haciendo con mucho amor para ti, celebrando tu cumpleaños. Así es que ya lo sabes. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas? Ahí en los comentarios, igualmente en mis redes sociales, arroba jtarot7. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Te decreto un feliz cumpleaños lleno de mucha abundancia, luz, progreso y salud.